Música Joana Pastrana, no hace tanto, comulgaba copas con sueños vestida de camarera. Servía cañas, ponía raciones y sonreía sin probar una gota de alcohol. Le gustaba el boxeo, sí, pero jamás pensó que sería la mejor. Si acaso, en su mente, elucubraba con ser profesional. Quizás con disputar algún combate. O dos, en el mejor de los casos, con ser campeona de España. O, ¿por qué no?, de Europa. Pero jamás del mundo. Eso era imposible. O lo parecía. Hasta que en junio lo consiguió contra Oetlem Sain a los puntos. Se convirtió en la segunda mujer en lograrlo por detrás de María Jesús Rosa. Ganó en 2003 en peso mini mosca. Hizo historia, sí, o, mejor dicho, la empezó. Porque este viernes, puede engrandecerla revalidando su título ante la taliandesa Siri Porntawisuk. Hasta aquella noche de junio en Alcobendas, Johanna Pastrana era el reclamo de unos pocos periodistas y de seguidores muy puntuales. Dejó su trabajo de camarera para entrenar y progresó sin ruido mediático, concatenando el comienzo de su carrera con entrevistas iniciáticas y patrocinada por dos marcas, Barceló Crimm y Cepitán Mani. Eso era todo. Con esas ayudas económicas, se alzó con el cinturón de campeona de Europa, pero la revolución llegó cuando abrazó el del mundo. De repente, te das cuenta que en tu país te hacen caso, reconoce su representante Álvaro Gil Casares. Siri Porntawisuk y Johanna Pastrana en el pesaje. Johanna Pastrana, en estos meses, ha aumentado su caché progresivamente. Ha pasado a ser el rostro visible de hoy su esporte en su nueva colección de ropa deportiva centrada en el boxeo y, sobre todo, será el rostro del videojuego Assassin's Creed Odyssey. Nos llamaron porque estaban buscando mujeres espartanas para la época en la que se desarrollaba el juego y decían que ella pegaba muy bien, que era la representación máxima de una mujer preparada para la guerra. Le ofrecieron hacer una patada en el spot promocional y lo aceptamos, cuenta Álvaro. Hemos tenido muchos medios. Desde que ganó el mundial, hemos multiplicado el número de eventos para vender productos y también nos han pedido más entrevistas. El fenómeno Johanna Pastrana, por fin, es real. Ha tenido que ser campeona del mundo para atraer la atención del público, pero lo ha conseguido. Ahora, tratará de engrandecer su leyenda. Este viernes, se encontrará sobre el ring a una rival que poco tiene que ver con Oezlem Sahin. En el pesaje la hemos visto llena de cicatrices y hemos pensado, ¡guau!, va a ser difícil. Y con EA Mentalidad han preparado el combate. Es más alta, casi como Johanna, y ha noqueado a rivales muy similares a ella. Te ha costado dar el peso, cuenta. Aunque, eso sí, no saben si les da más miedo el presente de Siri por Ntawisuk 40 a 4, o su pasado. La tailandesa llegó a ingresar en la cárcel por tráfico de anfetaminas y fue condenada a 10 años pero se proclamó campeona de mundo en prisión a los 3 años y, como premio, recibió un indulto por los restantes 7. Una historia de película que Johanna Pastrana espera rebajar a base de golpes como ya lo hiciera contra Judith Hatsbol en el Campeonato de Europa y antes a Ine en última instancia por el Campeonato del Mundo. Esta vez, eso sí, no hará falta efecto y amada. Johanna, superviviente en un boxeo nacional que goza de tradición pero no de público, ha logrado dedicarse profesionalmente a ello. Empezó cuando no había rivales y, ahora, entre las 16 cuerdas, baila entre sueños que parecen no tener fin. Quiere revalidar su título mundial. Tiene un objetivo, una meta y una promesa a banderar desde el boxeo una revolución femenina que se antoja imparable. Al fin y al cabo, ya la comparte con Mireia Belmonte, Ana Carrasco o Carolina Marín. No hay mejor noticia posible. Moe Atitar Joana Pastrana salta a la comba, Moetitar Joana Pastrana posa para el español, Moetitar Joana Pastrana, durante el entrenamiento con Nicolás González, su preparador, Moetitar Joana Pastrana, aspirante a campeona del mundo de boxeo, en imágenes Joana Pastarna golpea durante el entrenamiento junto a Nicolás González, Moetitar Joana Pastrana, en un descanso durante el entrenamiento, Moetitar Joana Pastrana, durante el entrenamiento, Moetitar Joana Pastrana golpea durante el entrenamiento, Moetitar Nicolás González venda a Joana Pastrana, Moetitar Joana Pastrana, aspirante a campeona del mundo de boxeo, en imágenes Joana Pastrana, aspirante a campeona del mundo de boxeo, en imágenes Joana Pastrana, durante el entrenamiento, Moetitar Joana Pastrana, durante el entrenamiento, antes de pegar, Moe Atitar Johanna Pastrana, durante el entrenamiento, Moe Atitar Johanna Pastrana estira antes del entrenamiento, Moe Atitar Johanna Pastrana descansa apoyándose en las cuerdas, Moe Atitar Johanna Pastrana termina el entrenamiento y se marcha a casa, Moe Atitar anterior siguiente 1 de 25. Moe Atitar Johanna Pastrana